Bien, vamos a comenzar con unos virales pero muy especiales, porque vamos a hablar de Scaloni. Che, ¿actor Scaloni? Sí, y bastante bien te digo, bastante bien con Pablo y Pachu que son dos hinchas de Newells que están haciendo la promoción de lo que va a ser el partido despedida de Maxi Rodríguez que va a ser en junio, un partido en donde van a estar convocadas las máximas especias que pasaron por Newells. Va a estar de un lado como técnico Scaloni, del otro Geinze y dicen en la cancha también va a estar Messi. Ah, pa' eh. Tremendo, pero lo importante, lo importante es ver a Scaloni en una actuación magistral, mirá. ¡Ey, go! No, no tengo entrada. ¿Qué haces? ¿Todo bien? No lo había conocido. Nos tenés que dar una mano. Sí, claro. Vamos para el partido despedida, viste. Para jugar. Y va a estar todo el mundo, va a venir gente de Inglaterra. En mi equipo, no tienen lugar. Le pido disculpas, ya tengo los once, ya tengo todo. Acá hay un entrenador, 30 kilómetros, la ruta 33. Vaya nadie que posiblemente tiene en un lugar. Acá no hay. Bueno, gracias por todo. Chau, chau. ¿Vamos a llevar la pelota? No, déjamela. Bueno. Gracias, gringo. Te bancamos en todas. Chau, gringo. ¿Qué has trajado, gringo? ¿Qué has trajado? ¡Qué amor, qué amor, qué amor! ¡Ídolo! ¿Qué haces? 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 Yo despedía tremendo, ya lo sabés. Bueno, sabemos que vos vas a dirigir uno de los dos equipos. Ya rebotamos en el del gringo. ¿Pero no van a querer jugar? Obvio que sí. Estamos preparados. No, no, es que afuera. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Mirarlo, ver cómo entrenan? Obvio. Fíjate, si estamos bien, si no nos pasas un par de tips. Control. No. Dale, a ver, muchachos. Sigamos probando, a ver. Ahí va. Abajo, abajo, abajo la pelota, muchachos. Eso es, control. Vamos, el control.